o saludo buenas bendiciones a todos los que estoreando del mundo señores primeramente gracias papá dios a la 21 división como decimos nosotros y a todos ustedes por ser parte de esto lo que se llama que tocan señores cambié la máquina y de verdad le digo la real la real no me arrepiento esto es lo que se llama una grasa tajo 2020 esto es lo que se llama una grasa gracias a cada una de las personas que me han felicitado y se han hecho eco de esto y gente que de corazón te saben que hay gente que con su demagogia te van a felicitar pero por dentro tienen su espinita pero ya hay dios que lo juzgue gracias cada uno de ustedes señores vamos rumbo a lo que se llama san pedro de macorri donde vamos a conocer la historia de un hermano un amigo el unga iván donde iván va a estar contando su historia sus vivencias y todo lo que tenga a ver con la religión y la indios y gracia del vudú señores vamos allá saludos saludos a todas las personas de las romanas san pedro de macorri y aledaño ya ustedes saben señores en breve momento iván unga iván vamos allá hay señores estamos llegando a lo que se llama san pedro de macorri pero lo hay donde vamos a tener la oportunidad de entrevistar a este icono de nuestra religión vudú llamado unga iván hay donde vamos a conocer sus vivencias una historia muy icónica de la vida de de un proceso que pasó allá en haití y todo lo que tiene a ver con lo personal en cuanto a la trayectoria espiritual del señores saludos saludos a mi gente de santa fe estamos llegando a lo que se llama santa fe señores san pedro de macorri saludo a toda la comunidad de toriana a nivel mundial saludo no lo corte como corte nunca lo corte todo dime cuéntame está muy bien mejor que el mamá si no es el autoriano el contrario es el contrario es la vuelta el toro saludo a tu público no está muy bien pero como tú sientes gracias a papá moreno criminal hay mamá saludo a mi papá por el no criminal mi país ya como estoy con mi calamita gracias a todos los criminales ya ustedes saben saludos a la a la comunidad aquí de santa fe bendiciones a los san pedrense vamos allá hay que y ¡Gracias! 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 Entramos hoy en la calle Las Artes, casa número 35, donde vamos a tener la oportunidad de conocer un poco la historia de lo que se llama nuestro hermano espiritual, Iván. Mírenlo aquí. Ustedes saben que nosotros siempre le damos un chequeado del lugar para que ustedes se familiaricen y conozcan y sepan llegar bien aquí. Recuerden, estamos en la calle Las Artes, número 35, en el Callejón de los Dioses, así le dicen. Señor Iván, bien, estamos en el Callejón de los Dioses, así le dicen, así le denominan este callejón aquí, porque aquí ha pasado muchos eventos importantes espirituales, como se llama el Priyede, el personalmente, y aparte de todo también, han desfilado varios gagás importantes, como Betén, el gagá de aquí de San Pedro de Macorí, la gente de las 30, saludos. Vengan aquí para que ustedes vean. Vamos allá. Con gracia a la misericordia. Miren aquí, señores. Miren. Señores, quiero decirle a ustedes que para mí es más que un honor tener la oportunidad de entrevistar a ese hijo. Sírcono de nuestra religión, vudú, aquí el hermano mío, mi amigo personal, lo digo públicamente, Iván. Iván, cuéntanos cómo te sientes, manito. ¿Qué te digo, mi hermano? Mucho más que agradecido dándote la bienvenida tanto a ti como a tu equipo de trabajo que siempre me han apoyado en todas las actividades que yo he hecho. Bienvenido a tu casa, esto es cuatro techitos de zinc, pero no se trata del zinc, se trata de lo que vive dentro. Real. Real. Bro, pregunta seria. ¿Dónde tú naces? Bueno, yo nací en Alto Mayor del Rey. Luego de ahí, mi mamá se mudó aquí a San Pedro. ¿Qué edad tú tenías cuando tú llegas aquí a San Pedro? ¿Día? 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 O sea que tú nada más te empujaron allí. Nada más empujaron allá. Anda el diablo. Te empujaron y a los días vinieron para acá. Para acá. Pero, ¿por qué tu mamá estaba en Alto Mayor? ¿Estaba en alguna actividad? ¿Vivía allá? ¿Tu papá tenía algún tipo de trabajo allá? ¿Cómo fue? ¿Qué te explico? Para yo explicarte eso, debería comenzarte desde el principio. Tenemos tiempo. Mira. Mi mamá sale embarazada. Cuando mi mamá sale embarazada, yo trabajaba en Santa Fe, en el ingenio. Con el papá mío. A los siete meses de ella te embarazaba. ¿En el ingenio de Caña, Iván? Sí. ¿Qué, qué, qué ocupación? Mi mamá era ama de llave en la casa del administrador. Oye. Ok. Mi mamá los siete meses de embarazo se separa de mi papá. Mi papá paternal. Sin sangre. Renuncia al trabajo y se va para Alto Mayor. En Alto Mayor, Donasco. Ahí mi mamá me da luz. Y se regresa nuevamente acá. Así que trabaja nuevamente con el administrador. Ajá. Luego de esto conoce a mi papá, el que me crió, el que me dio su apellido. O sea, tu mamá se deja de tu papá y al año de tu nacer... Se adjunta con mi papá. Ok. Con el que tú llamas, el que tú reconoces como tu papá. Exactamente. El que me dio su apellido, el que me dio tu apellido. ¿Está vivo ese? No. No, lamentablemente el caso murió. Wow. Que mi papá descansa. O sea, que tu papá biológico está muerto. No, mi papá biológico está ahí. Ese está vivo. Sí, ese sí. Ese Vicente fue. Ok. ¿Y cómo es la relación de ustedes? No muy buena. No buena. Con mis hermanos sí es una relación muy estrecha. Entre la hermana mayor, que la hembra y mi mamá. Ok, tu mamá se muda allá. Deja el trabajo, se muda a tu mayor. Sí. ¿Y qué sucede? Que luego de días de tu nacer, regresa. Para el ministrador. Vuelven y la jalan otra vez para acá. La jalan para acá, pero entonces se trabaja para el ingenio piqueña. Se va el ingenio piqueña. Tu mamá hay co-cola, ¿eh? Tenemos rayas. Raíces de co-cola. Ok, porque tú sabes que anteriormente, mucha gente se pregunta, me gustaría que tú, como sanpedrense, explicara un poco eso, antes de nosotros entrar en materia, que muchas personas se preguntan por qué razón existe, vamos a decir, la raza morena o la negra, señores. Cuando uno dice moreno, es porque uno se ofende. Yo, como no me ofendo de mi raza, ¿por qué razón aquí, a la mayoría de los morenos de aquí, en vez de decir leitiano, le dicen co-cola? Tú tienes cómo explicarlo. Mira, ¿sabes qué es lo que sucede? Nosotros ya lo macroizamos. No estamos legales, no estamos puros. Y a mi entender, ya para no ofendernos, diciéndonos haitianos, yo creo que nos dicen co-cola. Siempre he escuchado la palabra de, tú eres co-cola, tú eres co-cola, pero nunca he enfatizado muy bien para investigar el por qué nos dicen co-cola. Ok, yo entiendo que co-cola son una mezcla de ingleses de las Islas Antillas, Antillanas, de Angüila. Por ejemplo, el abuelo mío, el abuelo, mi abuelo, yo soy apellido McDonald's, aunque yo no lo cargue, pero mi abuelo. Un apellido rico. Sí, mi abuelo. Pero oye, lo chistoso de eso es que el verdugo vino a picar caña aquí. Ah, al caramba. Él vino a picar caña, entonces que yo, no sé si fue una época de represión, de falta de trabajo. Ellos vinieron aquí y se asentaron más aquí a San Pedro de Macorí, la Romana y esos lugares. Mira, tú sabes que mayormente esa isla se asentaba más aquí porque aquí se concentraba más lo que se llama la producción de caña. Correcto. Aquí estaba el ingenio Santa Fe, aquí estaba el ingenio Porvenir, el ingenio Consuelo, el ingenio Quiqueya, y todos venían siendo prácticamente San Pedro porque Consuelo pertenece a San Pedro. Sí, sí. Quiqueya pertenece a San Pedro. Entonces teníamos, por así decir, cuatro ingenios, por eso nos llamaban la casita de oro. Ven acá, ¿y qué ha pasado? Que eso fue minando y como que... Ya no hay ingenio, aquí hay. Pero tú sabes que los gobiernos aquí acaban con todo. Aquí queda el Porvenir y ya no es del gobierno. Ya no pertenece al gobierno. Escuché también que el de Quiqueya no pertenece al gobierno tampoco. No, que ya se desbarató. Eso lo vendieron por hierro ya. Ok, ok. Que ya está igual que el de Consuelo, pero lo vendieron por hierro. ¿Tú entiendes que luego de eso San Pedro como que se maldijo en términos laborales? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Era la fuente de empleo. Era una de las fuentes más grandes de empleo. Lo que es el ingenio y la zona franca. La zona franca, sí. Hermano, eso era... Yo recuerdo que anteriormente cuando niños, mayoría de las personas de la Romana venían a trabajar aquí. Sí, claro. A la zona franca. Mira, Romana, Boca Chica, venían a trabajar para acá. Guandolio, Guayacanes, todos venían a trabajar para acá. Y si tú te fijas, ahora están índose de aquí para las Américas, para la zona de allá. Sí, aledaño. Sí, sí, sí. Los gobiernos, Dios mío. Señores, la gente del gobierno. Recuerden que San Pedro existe. No, te han olvidado. Bro, ok, bro. Entonces tú, o sea, tu mamá decide volver aquí. Señores, estamos hablando un poco de lo que sucede aquí en San Pedro del Macorís. Ya es término cultura general. Bro, ok. Ustedes nacen aquí. ¿Dónde tú estudias? Yo comenzo a estudiar en una escuelita de una señora llamada Ligia y don Rafael. Te voy a decir algo. El que es de Barriolini, no pasó por esa mano, no es de Barriolini. ¿En serio? Ellos eran patentados. Oye. O sea, si tenían su... No. Si ahora le hacen un lío. Concho, se tiran a Nuria. Usted no tiene licencia. Se tiran a Nuria y hacen un lío. No, mira. Te voy a hablar, en serio. El que es de Barriolini y no cruzó por la mano de doña Ligia y don Rafael, no estudió en Barriolini. Ese era todo el mundo por ahí que tenía que cruzar. Desde chiquitico. Ok. Ahí. Ok. Entonces, ¿usted estudió qué grado? Ahí daban hasta preescolar, segundo, tercero. Ah, eso era como para aprender a leer. Vaya, vaya para allí y manda a doña Ligia. Sí, claro. Luego de ahí entonces, mi papá decide mandarnos a un colegio. Porque mi papá no creía que yo estudiara en la escuela pública por los problemas. Me manda al colegio, estoy corto tuyo por venir. Y ahí me manda a otro colegio, Kiko. Y ahí cae el liceo. Ya usted sabe cómo va a ir a morar. Ok. ¿Y terminó a qué edad? O sea, hasta... No terminé. ¿Qué grado llegó primero? No, yo te lo sé. Segundo bachillerato. Segundo bachillerato. Porque yo veo que usted tiene un buen lésico. Segundo bachillerato llegué. Y buena escritura. Tiene, vamos a decir lo básico. Lo básico. Yo tengo lo básico también. Ok, bro. Bueno, ¿y de qué la rama espiritual tuya? ¿Viene de dónde? Para ya nosotros entrar a lo que hay llamas, a lo que venimos. Del lado de tu mamá. Sí, del lado de mi mamá. Eso viene de mi antepasado, mi tatra abuela, mis abuelas, calla a mi abuela. Lamentablemente, cuando cae a mi abuela, que va a pasar a mi madre, a mi tío, a mi tío, a mi abuela, se rompe el lazo espiritual. ¿Por qué se rompió, bro? Sabe que mayormente eso va pasando por generaciones. Ajá, sí, claro. Cuando llega una generación que a uno no le gusta, o que el otro es cristiano, o que el otro decide otro, otro, se cae el lazo espiritual. Y automáticamente, cuando los viejos comienzan a morir, ya no tiene a quién dejarle lo que le va a dejar. Ahora no se queda pauntado. Tienen que entender que sea en los hijos de esos hijos, o en los hijos de los hijos, pero el lazo tiene que volverse a estructurar nuevamente. Correcto. Entonces, ¿llegaste a presenciar alguna fiesta? Oh, claro. De tu mamá, de tu abuela. De mi abuela, claro. Cuéntanos. Mira, nosotros somos de un campo llamado Jamey. ¿Dónde es eso? Eso es mucho, mapa allá de Sangre y Tobal. ¿En serio? De poco tú llegas a Sangre y Tobal. Tú tienes que dar ruedas, como que de aquí a Sangre y Tobal otra vez. Oye, por lomas, bajada, de rico. Aquí está. Nosotros somos de allá. Aquí realmente en familia tengo yo mis hermanos de Sangre por parte de padres. Por parte de mi mamá, nada más tengo mi mamá. El primo mío que anda ahí. Y allá nos tocan priegos. ¿Qué tocaban allá? Allá tocan palos. Por allá no dicen palos. Allá le dicen salve. 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 Ellas hacen una fiesta buenísima. Cuéntanos, cuéntanos una cuanta de la que tú viviste. Pero todavía en la actualidad ustedes van. Sí. ¿Cuándo? Bueno, ahora pasé en una santa. Yo me estaba allá y un salve ya daba el recurso. El problema es que yo estaba aquí en lo suyo. En lo mío. Mira. Ay, que Dios tenga en gloria esa viejita. La bisabuela mía cuando se metía en un salve, que había un salve allá. Esa mujer, oye, me te bailaba, era, te tocaba con los codos, te, mira, y te pasaba la noche entera ahí viendo Roma. Ahora, ¿cuánto? Yo lo hago. Ahí mismo se sentía. ¿Qué lo hago le subía a ella? Ella era devoto de Maginé. Madre mía. Ella era devoto de San Antonio de Paula. Pero, ¿qué pasa? Hay un compromiso un poco motrenco. Lo que se llama el papá, la abuela de ella, sencillamente, que se lo arrasó como que me quise con él. ¿Cómo? Pero, ¿cómo así? ¿Tú ustedes cómo explicando? Saben que mucha gente tiene lo que se llama la espiritualidad, esto, 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 lo otro. Señores, no nos confundamos con un misterio. Ese papá de base, como nosotros lo conocemos, es un misterio bastante peligroso. Muy peligroso. ¿Qué sucede? Habían cosas que habían que hacer que no se hacían. Habían compromisos que hacían que no se cumplían. Porque en ese tiempo, los compromisos no eran como otros. Ahora mismo, tú haces un compromiso con uno, vamos a suponer, tú fácilmente tropezas con doscientos, trescientos mil pesos. Sí. Tú, un poco papá, vas a resolver. Pero en ese tiempo, se hacían compromisos de ciertas cosas que tú no encontraba el dinero. Hasta por lotería. Hasta por lotería, hasta por un número. Sí. Tú me quedas dando. ¿Y tú recuerdas más o menos qué tipo de compromiso fue que hubo entre la familia? Ahí realmente no te puedo decir qué tipo de compromiso hubo. Porque mi mamá, yo siempre me siento hablar con mi mamá sobre ese compromiso. Y ella me dice, no, eso lo sabe mi abuela. Eso lo sabe fulanita. Pero nunca me ha dicho, ¿qué tipo de gracia trajo eso a tu familia? Por la parte de mis abuelas se corrompió. Esa generación acabó con todo. Mi bisabuelo, mi bisabuela, mi tía abuela, mi tío abuelo, los hijos de mi bisabuelo. Arrasó con todo. O sea, se fueron los... La generación completa. Nada más quedó la generación. Los ancestros, pero también los jóvenes. Todo. Ahí nada más quedó mi abuela. Como quien dice, para seguir en la generación. Pero diciendo, todos se fueron. Y ahora le voy a decir cómo viene ese compromiso a su casa. Ajá, cuéntenos. Que por eso yo puedo encontrar lo que encuentro en la calle. Yo no lo cojo. La tatarabuela mía encontró, llamada Ñaña, encontró ese santo en una cruz de camino. Así, como usted encontraba, venía a encontrar ese santo ahí. O sea, pero espérate, ¿qué santo encontró? San Antonio de Pablo. El cuadro. Sí. ¿Y qué ella hizo? Se lo llevó para su casa. Y ella le fue de bote a ese santo todo su vida. Y ahí es que viene el problema. Yo no calmo con eso. O fíjese usted mismo. Si usted ve ese santo de Pablo aquí. Yo no lo tengo. Yo tengo el punto de papá les va. Espérate, vamos a revisar. Bueno, lo puede revisar. Señores, miren aquí. No, verdad, no lo tiene, bro. O sea, que esa es la para suya. La para suya y de su familia. Realmente no diría la para. Sino el respeto hasta que yo sepa realmente de profundidad lo que pasa ahí. Lo que sucedió. Ahora, porque es que yo no puedo agarrar y venirme a pelear con este muchacho, como supone, defendiendo a aquel sin saber por qué viene el bochinche. Ahora, cuando yo sepa por qué viene el bochinche, ya yo sé lo que yo voy a hacer. Venga. Y lo que yo no voy a hacer. Real, sí. Y eso es lo que voy a hacer. Por eso yo mantengo a San Antonio de Paula a un lado. No es que lo tengo de que, no, no, no. Lo tengo su respeto. Ajá. Y su cosa es así, sucesivamente. Ok. Entonces ya ahí, ¿qué edad usted tenía cuando sucedió todo eso? Yo tenía más o menos tres o cuatro años. Cuando comenzó a venir todo eso, a arrasarse, a extinguirse esa familia completa. Y un evento importante que usted recuerde de lo que ellos se vivió en vida de ellos. Bueno, lo que se vivió en vida de ellos. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hacía? Le hacía siempre una gracia misericordia, por así decirlo. A San Antonio de Paula le ponía su dulce, le ponía arroz con leche para los muchachos, le ponía dulce, le ponía, ¿qué sabes? Lo repartía a todos los muchachos y ese ya me ente. O sea que podemos decir que a ti ningún caballo fuera de tu familia te inculcó esto. Usted nació con eso. No, yo nací con eso. Usted nació con eso. Más adelante yo le voy a ir diciendo los tablazos que yo llevé por esto. Ok. Ya, ya iniciando ya a la profundidad, conocimos un poco de tus raíces. Porque muchas veces la gente cree que, ah, él llegó, puso dos cuadros y se inventó esto. No, papá. Por eso a mí me gusta indagar. Oye, ¿de dónde tú vienes? Tú vienes de raíz. Amén. ¿En qué momento tú decides ya voy a hacer billeto? Mira, tú me recuerdo que cuando estaba pequeño, en la esquina había una señora llamada Reina. Y ya, de cada cumpleaños de ella. Ahí me criaron de una manera estricta. Bueno, para no decirte, mi papá que me crió a mí, él era de los tiempos Tujillo. Ya tú sabes cómo esos viejos criaban. Y mi mamá era rock izquierda. A mí, mi mamá me decía, Iván, vete al colmado de la esquina, cómprame esto. Yo te estaba, ¿verdad? Yo tenía el fufufufu colando. Recuerdo que me mandaban para el colmado de adelante. Se llamaba un colmado, un hombre llamado Tony. Que vive al frente de Reina. Y siempre ya tenía una música que fría. Bro, y eso de todos los mandados que me mandaban cuando llegaban, me daban una pelda. Oh. Ey, esa música que fría me llegaba allá. Yo me quedaba así, mira, así, mira, así. Escuchándola. Y se me olvidaba. Yo me desconmetaba totalmente del mundo. Yo me olvidaba de que me han dado de mi papá, de que mi mamá me iban a meter. Y ahí estaba grabadora. Hasta que me recabas la música. Frisado ahí. Ahí estaba grabadora para ver. Cuando venía aquí a mi casa. Una pela. Una pela. Cuando cruzamos los gagas, me recuerdo yo, el gagá del difunto Enrique. Trabajaba con un lugar llamado Cocos. Enrique era... El gagá de la ruta. De la ruta, sí. Ey. Buen gagá. Uno de los mejores gagas que yo había aquí. Buen gagá. Oye, Enrique. Ey, cuando pasaba ese gagá y papá me decía, vaya allá adentro. ¿Quién? Yo iba a ser chabata por un hoyito así. Y tú me veías así, mira. Contento, mi hermano, que la vibra yo iba a sentir. Desde ese entonces. Ahí fue pasando los tiempos, pasando los tiempos. A los 16 años por ahí, me enamoro. ¿Te enamoras con 16 años? Sí. Me caso con una muchacha. Incluso era la mamá de mi hija. Era grande. Hice un altar adentro de mi cuarto. Un altar. Óyeme. Ese día yo amanecí. Conchuga, ponme lo mío, voy a 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 ponme lo mío. Y preparé mi altar. Mi mamá siempre me apoyaba. Con todo. Pero mi mamá no le gusta eso. Ya, pero yo entiendo que fue por lo que pasó. Exactamente. Y mi mamá no le gusta. Era también los contratiempos que tú tuviste para centrarse en esto, porque yo sé que fue bien difícil para ti. Ay, 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 ay. Pero seguimos ahí donde tú estás. Y me recuerdo yo un altar lindo. Yo puse ahí. Y me decía, Iván, ponle una sábana. Que si Ángel lo encuentra, te va, tú sabes. Ángel era mi papá. Y mi papá no quería saber esto. Mi papá era un cristiano moderno. Cuando yo tengo un cristiano moderno. Y mi papá jugaba números. Ay, muchacho. Y mi papá jugaba números. Fumaba tabaco. Fumaba cigarrillos. Y ese hombre era que te atreva. Un día, me dice mi mamá, Iván. Ángel lo va a encontrar. Yo, no, mami. Ay, muchacho. Lo encontró. Le pegó fuego. Le pegó fuego a la cama. Me sacó. Me botó de la casa. Me pegó fuego a la cama. La sacó por la cama y le pegó fuego. Ey, me dio una golpiza, hermano. Mira. Pero por el altar. Por el altar. Y quedó un solo cuatro. ¿Cuál fue? Y ya andan dos. Ay, mamá. Un solo cuadro quedó vivo. Y ya andan dos. A ti ya andan dos. Yo lo agarré, me recuerdo. Y lo metí en el horno de una estufa vieja que había en el patio. Y ahí yo le prendía su velito. Sí, y la pagaba. Para que no, tú sabes. Pero mi pregunta es la siguiente. Ya lo de tu mamá yo la entiendo. Pero él, ¿por qué él no quería? A mi papá nunca le gustó esto. Nunca, nunca, nunca. Que soy sexo del diablo. Que soy sexo del diablo. Que era cristiano. Que esta casa era de Dios. Pero fumaba. Fumaba números que solamente Dios. Sí, porque yo no entiendo qué cristiano era de mi papá. Mira, le agradezco muchas cosas. Que Dios no lo tenga en gloria o en un lugar que esté en descanso. Pero mi papá fumaba números. Pero mi papá fumaba números, óyeme. Y aparte compraba media nacional mentolado. Que cuando ese tiempo eran a 15 pesos. Me recuerdo yo. Todos los días. Sí, la media nacional te costaba 15 pesos. Y se la fumaba entera. En un día. Siendo cristiano. Sí. Y en ningún momento la iglesia le profetizó eso. Porque tú el que fuma se siente al final. Esos cigarrillos tienen como un olor peculiar. Mi papá era demasiado tigre. Mi papá se trancaba en la habitación a fumar. Y cuando se salía. Se pillaba y salía. Y oye. Y había veces que trancaba a fumar. Y cuando salía a fumar. Plantaba un culto. En la casa. Y yo nunca he sido bueno. Porque yo te voy a decir. Yo nunca he sido bueno. Yo lo miraba así. Yo me hice el muestro. Mira, es cristiano. Pero no fui a decir nada. Porque me rompían los días. Todo lo que me rompían los días. Bro, ok. Tú le prendías en la estufa. A ti llamo. A ti llamo entonces. Todos los días que le prendía esa luta. Duraba un par de minutos. Ahí, ahí, ahí. Yo sabía que mi papá estaba casi llegando. La paga y trancaba. Todos los días. Todos los días. Guau. Ese señor. Ha estado conmigo. En principio hasta el final. Y todavía está muerto. Ok. Entonces, ¿en qué momento tú decides ya plantarte? Y decir, bueno, mira, ¿sabes qué? ¿Qué decido? Ok. Hicieron que tú. Ok, a la mala. A mí se sentaba. A mí me ha pasado de todo. Esta gente me ha puesto a mí. Oye, de todas maneras. Me han puesto bien. Me han puesto mal. Me han hecho caer preso. Bro, esta gente me han hecho a mí de todo. O sea, que tú antes de tomar la decisión de servirle a los espíritus, tú tuviste una balsa de desgracia en tu vida. Porque yo tenía a ti ya andando en todo ahí. Pero yo no quería. Nunca mi imaginación fue que voy a ser brujo. Tú lo que querías ser servidor. Ser servidor, tener mi cuadro, yo prenderle, sentarme, hablar. Pero nunca de qué sentarme a decirte esto, así, 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 así. Sentarme a trabajar. No entiendo. No, nunca. Es mi intención. Pero si podemos hablar, si tú entiendes que no se puede decir, no lo decimos. Pero el primer encontronazo que tú tienes. Ay, 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 ay. El primer encontronazo que yo tengo. Déjame ver cuál fue de tanto. Porque fueron tantos, bro. El primer encontronazo fue en un sitio por ahí que no voy a mencionar el nombre. Nunca en mi vida me he visto tan cerca de la parte. ¿Qué te sucedió? Mire, bro. Yo caigo al Gatón Fernández de Lidia. ¿Pero eso es la Romana o aquí? No, el Liceo de aquí. Ah, ok. Le dicen. Es para empezarte desde el principio. Cuando caigo ahí, lo cuarto bachillerato. Era quien controlaba en el Liceo entero. Y todos los cuartos que estaban en el cuarto bachillerato eran de por aquí. Por así decir, me reclutan. Fua, ven. Sí, pues ya ustedes ven. Si te da una galleta ese. Oh, titúa. Me daban un sopecozado. Sale lo de cuarto. Me quedo yo en primero bachillerato. Ahí comienzo yo, yo te salgo. A liderar, a ser el líder ahí. Problema para aquí, problema para allí, problema para aquí. Un día, salgo a trabajar. Porque estaba en el Liceo, pero también trabajaba. Cuando vengo a trabajar, encuentro a unos muchachos del barrio ahí. Me dicen, bro. Yo, ¿qué es lo que? Ay, esto y esto y esto y esto. Para tal sitio. Yo, vámonos. Y ya. Y tiene un CG. Ahí va. Arrancamos para allí. Arrancamos como mucho. Hicimos lo que íbamos a hacer. Pero, ¿qué sucede? Teníamos un chivato entre nosotros y nos dábamos cuenta. Pero, ¿cómo así? Espérate. ¿Uno del mismo coro lo chivateó a ustedes? El mismo coro. Nosotros nos pagaron para desbaratar un punto. Dieron 70 mil pesos para desbaratar el punto. Y todo lo que entramos, él era nosotros. Y uno de los mismos que estaba con el coro a nosotros, nos chivateó con el dueño. Y ya. Bro, el punto era legal. Nos tiró 300 policías. Eso policía no fue que cuando nos agarraron, que parense ahí, ¿no? Entran a tiro, bro. Bro, a tiro. Para no hacer el cuanto, yo me tiré del motor. En una paliza yo estaba tagueando para cruzar la paliza. Incluso un amigo mío de por aquí, que era, ¿qué cojo? Y yo. ¡Cito, pájale! Bro, me recuerdo yo que yo encontré una construcción. ¿Sabes que la construcción cuando te pones la pared? Siempre dejo una sangre. Sí. Yo me enterré ahí, bro. Con tu escopeta, una escopeta que he andado. Me enterré ahí, oye, me eché tierra. Pero todo eso pasó el mismo día de ustedes tirarse. Sí. Coño, bro, fue rápido. Bro, pero eso fue de la noche entera. Yo vine de ese sitio. A las 3 de la mañana fui hasta aquí. Hasta mi casa. Llega aquí a las 11 del día de otro día. No digas el lugar ni dónde fue. No, no, no vas a decir el lugar. Pero, ¿cuántos kilómetros te andó, más o menos? No hay 35 kilómetros aquí. 35, pues estamos hablando de eso cerca de la Romana, o más para allá. Más para allá. Ok. Entonces, cuando usted llega, se zafa de esas. Se zafa de esas. Y los espíritus, ¿qué? Hablaban con usted, le decían. Oh, claro. ¿Qué le decían en ese momento? Como a las 3 de la noche me acuerto yo. ¿Te acuerdas yo? Como a las 3 de la noche. Ya, bueno. Me recuerdo yo que yo, ese hombre que viene. No le voy a decir que le vi rostro, que le vi nada. Y me dijo dos palabras. ¿Va a dejar que te mate? ¿Va a dejar que te mate? No me dijo más nada. Yo me desperté y le dije a mi mamá, me soñé en esto y esto y esto y esto. Y me dijo, ¿por qué tú sabes lo que es? ¿Tú estás haciendo lo que tú quieres? ¿Por qué tú sabes que esto es lo que tienes que parar? Para él, el tal y el tal y el tal y el tal. No lo hice. ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí viene. El problema de otro sitio. Ahí, 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 ahí. Yo nunca me he dicho. Pero nosotros no pagaron para hacer algo allá también. Algo similar a eso. A lo que fue, a lo que se barata el punto. Ahí, tuve un accidente. ¿En el camino? En el camino. ¿De regreso o cuándo iba? Para allá, ya allá en el sitio. Tuve un accidente. Bueno, tuvimos que venir y traer vehículo en grúa, traer todo para acá en grúa. Un amigo mío se rompió el hueso del talón ahí atrás. Y vinimos para acá. Cuando llegamos aquí, la persona dijo, no, hay que ir, no hay problema. Nos mandan el dinero, alquilamos otro vehículo. Arrancamos un callejón. Hicimos lo que íbamos a hacer. Miren. Para nosotros salir de ese sitio. Yo tuve casi que pagar el vehículo. Nosotros fue por monte. El otro vehículo. O sea, ¿y tú no entendías que lo que sucedió cuando iban de camino fue una señal? Claro que sí. Pero el problema es que yo era terco como una mula. Bro, yo era terco como una mula. Dios mío. Bueno, yo decía que por ahí que me voy y por ahí. Usted me podía aconsejar trescientas veces, bro. Yo decía por ahí que yo voy. Y a mí nadie me desviaba. Oiga, yo le vuelvo y le detengo. Mire, fue dentro del monte, rompiendo monte, rompiendo palos, cuando se veía que los van a estar saliendo. ¿En serio? ¿Se metieron en monte? Oh, igual deja que me agarren y me maten. Porque yo sabía que si me agarrara la policía me iba a matar. ¿Y pudieron llegar aquí? ¿Cómo quiera? ¿Cómo quiera llegar aquí? Pero ya te sabes, yo llamé para acá, para mi casa. Yo iba con una muchacha. Le dije, mira, yo salí ya. ¿Que tú saliste? Tengo la gente atrás. ¿A la gente atrás? Yo, tranquila. Le colgó. Es para que ya supiera que cualquier cosa que yo no volvía y llamaba, ya sabía que había pasado. Pero ni así yo no entendía nada. Ya eso fue otra. ¿Y después? No, ya de ahí. Escúchame, ¿y cuando usted logra irse en esa hazaña por los montes, ahí no lo agarraron tampoco? No, porque la policía tiene un problema, la policía no se me está montando. Si el bote está muy tupido, la policía no se me está montando. No, porque no sabe con qué se va a encontrar. Exactamente. No sabe con qué se va a encontrar. Exactamente. Bro, y volviendo a ese tema, sin olvidarte de lo que tú nos estás hablando ahora, pero en algún momento ya tú bailabas gajas y otros números de cosas. Pero yo duré ocho años en Romana, bro. Ok, duraste ocho años en Romana, bailando gajas. ¿Qué cargo tú tenías? Ahí yo salía con los dos macutos de ese gajas. El compromiso de ese gajas lo cargaba yo. ¿Macuto? Claro. Pero, bro, ya hablando sobre eso, el tema de macutos y esa cosa, ¿qué significado tiene? No, depende de lo que usted lleve en ese macuto. Bro, había uno de los macutos y yo le cargaba un galón así, ¿no? Es el compromiso del galón así, un mayús. Y cuando daban las doce del día, yo sentía que eran doblos de ocho y yo llevaba de ese lado. Para no cansar el cuento, yo vine a los Domingos Santos con los dos hongos pelados. Pelados. En el otro iba una sábana, iba otra cosa ahí dentro. Aunque tú no reveles que cuál era la otra cosa, pero ¿qué significado? ¿Tenía esa sábana? La protección del galón. ¿La sábana? Sí. la sábana pertenecía a la protección del galón. Ok. Porque la sábana era de ciertas cosas. Ok, ok. Ah, pero no era un galón, muchacho. ¿Y de quién era? Ese galón. Sí, ¿y tú puedes mencionar de quién era? Ese galón era de la galón. Ojo de la padre Gerta, saludo. Ocho años. O sea, tú conoces a la Gerta. Oh, pero venga acá. Ok, ok. Saludo madre. Ok, entonces volvemos al tema. Uno de los macutos llevaba una sábana. Sí, una sábana, una botella, una cosa. Y el otro llevaba un galón muy mayor. Que nunca ese galón estuvo lleno, siempre ese galón estuvo por la mitad, pero ahí no. Ay, 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 cuando daban las doce del día, que ese sol decía muy para allá, y esos macutos decían, llegué yo. ¿Tú recuerdas alguna hazaña importante de ese gagá? Oh, pero mi hermano, hubo un battey de País Romana que no me recuerdo bien el nombre. Mi hermano, nosotros estábamos tocando en un colmado y en ese gagá sí, algún rebolino en el medio del gagá, mi hermano, en el medio lo va a puchar. Mira, o el mundo se quedó así, ahí había gente temblando. Cápete este vibón en un tiempo. No, ya no estaba bien, así que no. Ok. Apetite lo conocí yo solamente el primer año. En el año. Ok. Entonces, ¿y qué pasó con el rebolino? Oye, ese rebolino bailó y bailó y bailó y bailó y bailó y bailó y después así salió. Pero mire, mi hermano, yo le voy a decir algo, realmente ese no era un gagá de muchacho. Ahí había. Ven acá, y una pregunta que te hago, ya que tú estás hablando que asumió un compromiso tan importante, pero ustedes comen, esas personas sí que cargan ese tipo de compromiso en el gagá, Tú comes, ¿cómo es? Sí, claro. Porque tú sabes que hay señores, hay viejos que no comen. Yo comía, lo que yo no bebía, agua fría, ni agua fría, ni cerveza, no, romo, y si se pedía agua, agua caliente. Y ese compromiso ustedes lo buscaban, lo terminaban en el cementerio. Lo terminábamos en el cementerio. O esos macutos eran del cementerio, ¿cómo es? No, esos macutos eran personal de la casa. De la casa. Pero ese compromiso era del cementerio. O sea, yo cuando sacaba el gagá había que entregar allí. Y bailaste otro gagá después de eso. O sea, en ese tiempo, hablando de ese tiempo. No, en ese tiempo no, en ese tiempo yo fui leal ahí, ese gagá. A mí yo no podía hablar de otro gagá. ¿Y cómo tú llegaste allí, siéndome aquí? Mira, vuelve y te repito porque tengo que caer un poco más atrás para llegar de lado. Dale para allá. En el transcurso yo estoy en la calle y estoy embromando. Un día ando con un amigo mío y cruzo. Vamos para el cementerio, regámoslo para el cementerio. Vamos para la tumba del varón. Está aquí el cementerio. Hoy encuentro, me recuerdo yo, una ginebra, 51 pesos, tres arenques. Varón, pero, espérese, agarramos la ginebra, la tapamos, echamos un traguito y no me la bolsillé. En serio. Le dejé el peso y me llevé los 50. Y nos llevamos dos arenques. Y nos fuimos arenques, ¿y para qué? Hoy va comiéndolo. ¿No estamos en cura? ¿De ese cementerio? Claro. Pero, ¿cuándo te he visto que el carne en la calle anda pensando y teniéndole este molado? Me lo comí, bro. Nos bebimos los cuartos, nos bebimos la ginebra y nos desagatamos por ahí. Ya tú tienes problemas serios con el varón sin saber. Pero no me doy cuenta. Yo no sabía nada. Un día me invitan para el gaga. Pero, antes de que tú digas de la invitación del gaga, pero, ¿a qué específicamente ustedes iban andando el varón? Nada, nosotros fuimos al cementerio a joder. Ok. Nosotros fuimos al cementerio a joder y vamos por el varón del cementerio. Llegamos ayer y nos llevamos a la ginebra. Ok. ¿Y te invitan al gaga? Me invitan al gaga. Arranco yo para allá, para el gaga. El primer día que me puso el gaga. Conmigo el primer día. La bruja está ahí. La bruja se queda mirándome así. Yo me meto en temor. Yo, coño. O sea, es que la bruja todo el tiempo ha sido una mujer. Me meto en temor bajo mi cabeza. Chachi. Esa bruja se metió para el altar. No el que está atrás, sino el que está aquí delante. Patalió ahí, muchachos. Me llamó mucho así. Me llamó. No me llamó. Me dijo, por lo que tú cogiste en el cementerio, por lo que tú cogiste en el cementerio que te va a matar, te van a matar. Chachi. Esa mujer, en esa parte la agradezco mucho. Se fue a donde me trabajó. Me dijo, el compromiso tuyo es tuyo, es tuyo. No hay problema. Me dijo, esos macutos son tuyos y tú tienes fuerza para levantarlo. ¿Cómo que voy a tener fuerza? Pero ven acá, ¿y qué tú puedes meter ahí que yo no? Me quedo mirándome así. Nada más miro hacia el otro lado. A ver, ponlo ahí. De ese entonces ahí duré ocho años. Ocho años. Y salí porque ya terminó. Porque terminó. Bueno, señores, estamos hablando del gag emblemático de la madre Gerta, que en ese tiempo era conocida como Saltamal. Saltamal. Hasta el sol de hoy. No, esa mujer, cuando llegaba a un sitio, como le digo a la gente, siempre, antes de la Gerta incursionar a lo que se llama las redes sociales, ya ella tenía su nombre. Sí. Ok, entonces ahí volvemos a las tragedias. Ya tú estás pasando pilas de vicisitudes. La tercera vicisitud que tú pasas. Coño, mano, escúchame que tú lo veo, pero tú eras telco, men. Oye, se fue adelante de mi casa. ¿Qué te sucedió? Ay, madre, bro. Bro, ya con el tiempo yo decido yo decido sentarme a lo mío. Sí, te escucho, bro. Pero no, no, no me sentaba. Voy donde una persona y esa persona me dice, tú crees que tú eres dueño de tu cabeza. Tú no eres dueño de tu cabeza. Tú vas donde una persona que está montada. o sea, por algo que te pasó frente a tu casa. No, de repente. Habían decidido, bueno, voy a sentarme ya, hombre, voy a estar bueno. Ya, bro, que teco. ¿En serio? No, voy para el campo. ¿Qué hombre está centrado? Voy para mi casa, voy para el campo a buscar mis santos. Voy para mi casa y recojo todos los santos desde la vieja. ¿De tu mamá? De mi mamá, de mi abuela. ¿Para San Cristóbal? Sí. Claro. Recojí todo para acá. Pero lo traigo y no lo paro. Lo dejé en el bulto, bro. En el mismo bulto, bro, ahí mismo se quedaron. Yo no lo voy a poner. O sea, tú lo recoges. Sí, lo traje, traje todo para acá. ¿Y qué pasó en el bulto? Lo dejé en el bulto. ¿Nunca lo armaste? Nunca lo armé. Nunca, 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 nunca lo armé. ¿En qué lapso de tiempo duró eso así? Oh, por eso duró como cuatro años. No, 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 pero como cuatro años y en el transcurso de esos cuatro años yo estaba con la mamá de mi hija. Oye, mi adoración me adoraba en ese tiempo. Nosotros no teníamos problemas ni nada. Me encontré un problema con ella y no tuve que me culpar la pasan y te voy a la otra vez y te pico. Me entraté, bro, ahí yo. Así, así, así. De la nada. Y ahí en el campo me dijo una señora llamada Vitalina que esa señora, yo no quisiera que nunca se me muriera. Le dijo, mijo, vente a vivir para acá un año que yo te voy a sentar tranquilo. Como me gustaba el campo, vine y recogí el burro y me fui para allá. Un año. Como estaba jugando con el problema de la madre, no estoy para allá un año. ella entonces comenzó a trabajar conmigo. ¡Wow! O sea que... A ponerme la mano en la cabeza, a ponerme la cabeza. Así ya le decía a mi mamá, a usted no le gusta nada de esto, pero él va a decir que va a reconstruir el lazo espiritual de la familia. Y así me tope. Yo fui que reconstruir el lazo espiritual de la familia. Luego que duré ese año ya, ella me dijo, ya usted puede ir para allá para San Pedro. Nadie va a agarrar preso. Y efectivamente así fue. Sí, nadie me agarró preso. Y traje tu mis alma. Entonces ya usted se bautizó por allá. Sí, mi preparación fue allá. O sea que no fueron gente de aquí, fue una persona ya de parte de los ancestros como decimos. De los ancestros de tu familia. De allá. Que sabía lo de tu bisabuela, que sabían todos los secretos. ¿Y tú recuerdas más o menos el primer paso que hicieron contigo? Por ejemplo, si te llevan al río. Ahí hay un río que le dicen el charco de la gallina. Que ahí no hay ni una ni dos personas que han visto lo que hay en ese río. Ahí en ese charquito. Ahí, ahí. No es que usted llegó ahí y usted se paró y usted fue a algo espiritual y usted va a sentir la corriente que hay ahí. Y no. ¡Wow! Ahí comienzan a prepararme, hacerme todo lo que tenía que hacer. Luego de ahí me llevaron una seiga. que incluso para llegar a mi casa hay que pasar por siete seigas. ¡Dios mío! Siete seigas. ¿Y todas son de personas espirituales? No. Bueno. ¿En serio? Bro, pero no relajes. Hablando de seigas, hay una foto del video que usted me mandó. Ah, bro, es que yo cuando... Estamos en vivo, bro. Usted puede beber agua. No sé. Cuando yo estoy, que digo, déjame coger para el monte, yo para el monte que cojo. Dejame coger para arriba, es para arriba que cojo. Cuando yo lo adelantaba a las seis de la mañana y arranca para el busadero, es para allá que yo cojo, bro. Yo no... Usted no me ve. Y que aventurando. Ok. Entonces ahí usted decide venir a San Pedro. Cuando usted llega a San Pedro, ¿qué sucedió ahí? Nada, déjalo con la 35. De nuevo en San Pedro. ¿Qué tiempo lo dejó? No, ahí no dure mucho, no, ahí dure... con el cuadro ahí. Casi un año. Ya. Ahí yo decido ya plantar, plantarme. Doy una comida que me ha quedado. Incluso con el teléfono está en la foto. Y paro mi altar en una de las habitaciones de allá. Pero, ¿qué sucede? Yo no quería entrar ahí. Yo quería ir a uno de ellos. Ah, ¿cuánto? Sí, mira aquí. Sola. De ellos. Le planto su comida espiritual, planto el pote en mitad, que acá hay un pote en mitad. Yo tengo un pote en mitad aquí en el patio. El problema es que el que no sabe ese punto, no lo va a encontrar nunca. Tú tienes un pote en mitad aquí. Sí, y aquí sí. Acá hay un pote en mitad. El problema es que para el loa venir de Cime, el pote en mitad está ahí. Tiene que saber. No, pero es fácil. Al menos, yo digo. No, 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 bueno. Mire. O sea, dentro, cuando, escúzame, cuando digo que es fácil, no para un vivo. Si hay un espíritu. para un loa. Si hay un loa. Si hay un loa. Si hay un loa, me lo va a decir. Exactamente. Y han aparecido los loa, ¿qué se lo dices? No, de relajo. De relajo. Yo le voy a mencionar quien me lo dijo. Un solo. Me dijo lo que había que montar. Sin estar montado. Vino a visitar y me dijo, aquí está este, 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 y esto. Y te andan todas celosas. El nombre me lo voy a reservar porque yo sé que si lo menciono se va a molestar. ¿No es el primo? Sí. Gua, gua. No, yo lo voy a mencionar. Gua, gua. Gua, gua. Gua, Diablo. Saludo, no, es una eminencia, señora, hay que mencionarlo, es una eminencia. Me dijo esto, es una eminencia de aquí de San Pedro de Macorí. Y lo mire así. Y el final. Ok, entonces tú dejas la vaina un año en el bulto. luego planto la altada en un cuartico y me cita, normal, tome cocina, preparo una comida, mato los puercos, mato gallos, mato gallinas, mato, eh, bicocho, maní, vibre, caray, entonces, una comida. Porque ya quiero reconciliarme, quiero estarme tranquilo. Exacto. Quiero sentarme, ya tranquilo ya, porque ya me jalté de tantos trompezones. Pero, ¿qué pasa? Yo planto eso, pero yo tengo un problema que eso yo lo planté un sábado, pero el miércoles anterior yo le he metido dos tiros a uno en adelante. Anda al diablo. Preparo todo, bro. Hago toda mi cosa, dejo todo ahí. Y me voy a trabajar, yo estaba trabajando en un lado. Eh, para ahora estaba trabajando. Eso fue en julio. En agosto, llamo a mi mamá a las seis de la mañana. Dios coño, ¿qué le pasó a mí? La hora la llamada, allanado, allanamiento. Está empezando. 500 policías, un fiscal allanamiento. Allá va a ver el fiscal, y el fiscal habla conmigo. Me dice, no, que tienes que entregarte dentro de las próximas 24 horas. Bueno, magistrado, yo voy para allá el 31 de agosto, que yo cumplo años. Hablamos el día primero de septiembre. ¿Qué le vio? ¡Oh! Me dice, no, no somos responsables. No hay problema. Yo vine, normal. ¿Vino en la fecha que usted le vio? Sí. Yo vine en la fecha porque yo sabía que él no iba a venir. Bro, diga la verdad, nunca diga la mentira. Porque la verdad van a decir que es mentira. Y la mentira van a pensar que es verdad. Yo le dije que yo vine el 31 de agosto a él, y él no vino a buscar. Porque él analizó, ninguna gente viva, con tres dedos de pregenio gente, me va a decir el día que va a venir donde la policía no está buscando. Entonces usted viene y ¿qué sucedió ahí? No, José me va y me fui otra vez. No, no, no. Cuando, pero oye, me tengo todo lo mío aquí. Al año de CW acá. ¿Usted está trabajando algo secular? Sí. Al año de CW vuelve para acá. Cuando me lo esperaron lo agarraron. ¿Lo agarraron? Ahí va a tener que hacer lo agarraron. Tranquilo, ven, tú estás preso. Me chivatearon. Y ahí es, papá, papá, preso. La mecha de que era inocente que yo no sabía por qué era. Yo, yo no he hecho nada. Cacho, pues escuché que mencionaban el nombre del tipo y dije La Creta. ¿Murió ese pana? No, no, está vivo. Dije La Creta, en ese tiempo tú estabas muy, 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 el señor Betén. Saludos Betén, salud Betén, Cason Fé. Sí, ya cuando me agarraron estaba llamando con él por teléfono, por masaje. Cuando me llamaron le dijeron, mire que agarraron a Iván, ¿cómo que agarraron a Iván? Iván estaba ahora mismo hablando conmigo así que lo agarraron. Estaba en IT. Cuando lo agarraron, él llamó a mi mamá. Le digo, haga esto, ya, 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 en el sitio que él sabe. No olvides, yo creo que hay preso mal. mi mamá se hace un sueño que le dicen, el viernes vine para la casa, cocínalo. No soy un mito, mi mamá. El viernes vine para la casa, cocínalo. yo estaba propinco era coger diez años. Diez años. Y qué gran y sin ningún encima para salir para la casa. Mira, y toda esta parte te la voy a mencionar. Y yo le agradezco en la vida, oye, dondequiera que Dios tenga al señor Tomás de la Rosa, a Martírez, oye, yo le agradeceré a la repudida. En paz de cáncer. En paz de cáncer. Yo no tenía un chino, pero estaba trabajando en la empresa de él. Él te dio cuentos. Él llamó y tenía tres días que no iba, dos días que no iba a trabajar. Y fue una gente puntual, yo no faltaba, él llamó a la moto y le dijo, ¿qué pasa con Iván? No, Iván está por eso, por esto, y esto, Y dijo una pregunta, le dijo una sola, pregunté a eso. ¿Cuánto están pidiendo? Wow. Ella dijo, no, no sabemos, averigua y dime, y dile a Iván que yo por cuarto no se lo pido. Wow. Yo caí preso un martes, y yo estaba aquí en mi casa a las seis de la tarde. Wow, hay que creer. A las seis de la tarde yo aquí en mi casa. El dinero apareció, como que, como que fue que la brisa. Todo, yo lo había deseado. Entonces, la pregunta del millón, con todo y esas pruebas, en ningún momento tú decides sentarte. Yo tengo el altar puesto, pero no me ha decidido sentarte. Pero te embaba. Pero te embaba. Tan verde. Entonces, ¿qué sucede cuando llega Iván a las seis de la tarde, viernes? No, méteme para mi altar, ahí yo me metí de una vez. Ah, da gracia y aprende vela. Y ahí tú estás creyendo, ya. Da gracia y aprende vela, por lo mío. Da gracia y aprende vela. Pero sigo de cabeza dura. Me mandan un mandado, que no queremos estar ahí que no hagan la casa. Me dan los cuatro. Para hacer esta canción. Yo tengo andalicien. Paré los cuatro palos. Los palos, no me gesto así. Andalicien mía. Todo el que me conoce sabe que así, tengo esta foto y video. Bueno, incluso se lo mando un día a usted. Sí. Yo agarré esa andalicien y le empaboné todo, bro. Todo lo que se llama empabonado. Wow, la bendición de mí era esa pasora. Tiene un marcador digital, todo. Una bendición. Con el cuarto que me dieron para arreglar esto, para hacer esto. Ah, Dios pasó. ¿Quién? Yo duré nueve días arreglando la pasora. O sea, poniéndola moderna. Sí, poniéndola moderna. Cuando arreglo la pasora me dieron tres días. Tres días me dieron. ¿Tú enamorado de tu baila? Recuerdo yo con Marte me siento ahí adentro a prender vela y estoy concentrado prendiendo mi vela y haciendo todas mis cosas que tenía que hacer. Siempre yo tenía costumbre que yo prendía de esta vela y esperaba que se apagaran. ¿Te quedaba ahí? Sí. Me quedo, me recuerdo yo ese martes ahí se apagaron todas las velas. Bueno, voy para mi casa en mi cuarto. A las 12 de la noche oigo ¡Pum! Eso que explota. Paro la cabeza. No, dime. Vuelve la vaina que explota pero ¡Pah! Se me va la luz de la casa. Me entra el inversor y digo ¡Oh! Se fue la luz. Salgo del balcón a la galería y veo un alambre gritando. Le digo ¡Mierda! Se calentan los alambres. Digo la mujer se quemó. Yo no sé lo que está pasando aquí atrás. ¿Aquí atrás? Ay, en esa casa ahí en el cuarto yo no sé lo que está pasando. ¿Aquí? Sí. Yo no sé lo que está pasando ahí. La pasola estaba aquí. Claro. Yo no sé ahí adentro estaba mi pasola en ese cuarto también pasó en este cuarto tal al tal que hay una puerta que se cruza. Yo no sé lo que está pasando. Oye veo el alambre que está en el piso gritando y vuelve a la puerta. Ahí del lado hay una muchacha que dice ¡Fuego! 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 La noche me paro yo huyendo yo duermo con mi mamá me pongo una toalla digo mi mamá parece que está quemando la casa de doña Estel oye tan lejos que estoy de doña Estel cuando hago así que me paro en el balcón de la cadera que hago así que miro para acá atrás para el patio hermano por esa puerta salía el fuego para afuera como que era ¡Ay! Mi madre está quemando la casa está quemando el altar este es el problema cuando yo llego a esa puerta ahí que yo se fue a su vez no hay forma de yo cruzar para entrar la pasola porque está trancada por dentro la puerta y para yo entrar por aquí tenía que entrar obligatoria pero ese fuegazo y como si yo tiraba en un tanque tira agua viene el carlón y como si a tira agua tira agua tira agua tira agua tira allá me los bomberos logramos apagar todo eso cuando yo entro cuando yo entro al altar y yo luego entré al cuarto que yo miro la pasola de carla no le di mente la pasola le doy mente al altar le digo yo me iba a hacer como el altar pero me me quedo buscando de donde sale el fuego de donde sale el fuego pero el fuego comenzó aquí en la mesa y el fuego empezó en la mesa en el altar empezó el fuego y se tendió entonces en el techo se tendió en los pagos pero el fuego arrancó de ahí de la vela que se apaga y no tanto eso había un vino yo no juego mucho con bebida había un vino que era del gobierno que yo lo había puesto ahí lo había puesto a Santa Marta y lo había dejado ahí se explotaron todas las botellas y ese vino se quedó ahí como que me dice toma que yo no bebo eso de verdad creo que no me pare yo de aquí ahora que cuando yo me pare poca y la muerto me dejaron esa botella de vino ahí toma que yo no bebo eso hay que problema hay que asustar empezó de cero de cero yo te asustar yo quiero parar para esto ahí comienzo yo cuarto por aquí cuarto por allí cuarto por aquí cuarto por aquí cuarto por aquí paro esto lo pongo normal no está parado ahí comienzo al pasito de cero comienza hace hace y por ahí María se la abro pero mire o sea que fue bien difícil llegarte aquí por cabezadura vamos a decir ya ahí ya ya ahí tú estás ya empezaste tú empezaste a trabajar desde allí o aquí aquí yo le agradezco tanto al omiterio por tanto dolor tanto misericordia cantar conmigo que usted no sabe ahora a mí en el omiterio me dieron una pareja esa pareja en dos meses me hizo rico luego que tú llegas aquí a este lado sí me hizo rico en dos meses el primer envío me recuerdo yo cuando nos fueron cuarenta y dos mil euros cuarenta y dos mil euros ahí fue que yo le hice la casa a mi mamá puse el negocio porque ese negocio tiene carlongo eso era mío carlongo hermano eso yo se lo vendí yo ahí oh esperate esperate ese negocio ahí era tuyo claro todo eso era mío y cómo le decían así lo que se dio la fiesta madura que se ha hecho aquí en Marlindo eso es de feo que está aquí en serio que fue el que trajo al hidro yo se fue en su buena cuando le iro chá claro cuando estaba en su apujeo pero la gente me ve usted ve que yo me río a veces porque usted ve que la persona tienen dos pesos y quieren pisotear el otro el dinero no le toro en esta vida pero yo tenía cinco millones y medio medio mío en el banco tenía casi un millón y pico regado en la calle tenía una corredora tenía dos ondales una tres cajones y un CG de dos cien pero y como se fuma y por qué tenía tres ah pero el pro y esa casa grandísima ahí adelante como mismo ellos te lo dan así y te lo quitan pero que sucedió mire cuando wow me dan ese dinero yo tenía un compromiso que hacer que tenía que hacer ya terminar de hacer todos los puntos que tenía que hacer y hacer la fiesta que fiesta de caer vamos 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 hay una discoteca que se llama Reversa y que a veces yo digo coño está bueno que está preso el dueño ese desgraciado se me quedó mucho cuarto o sea todavía tú con una discoteca tuya yo te cerraba aquí y me iba para otro lado yo cerraba aquí y me iba para otro lado y los espíritus dándote mandado el último mandado que me dieron fue un día que yo me vi que además me quedaba mi casa y el arma de fuego que tenía pero eso fue como que como que eso fue míralo ahí pa 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 y así me lo pasó el carro tuvo un accidente que a mí no le savió que lo desbaraté desbaratado que no sirvió para nada un motor el que trabajaba en él chocó una la pasadora la vendí la otra también la vendí y fui vendiendo todo fui vendiendo todo fui vendiendo todo fui vendiendo todo hasta que dame sin ni un peso con una deuda casi de 600 mil pesos porque sabes que después cuando te tienen el pampaneo cuando te tienen la pampara no tú no quieres hacer caer todo el mundo te presta todo el mundo te da ahí vino el problema cuando todo el mundo se vio que yo estaba de culado yo le debía saco de cuarto los misterios mire bro o sea que todo ese menudo que usted consigue es a través de sus mismos seres y usted sigue con esa persona o no no me la quitaron también bro también me la quitaron también entonces ya ahí cuando usted retoma y dice mira sabes qué vamos a coger esto en serio yo creo que ya ahí en esa parte yo voy llegando a la vida suya porque ya estaba a Betén podemos decir también cómo usted se da esa amistad con Betén Betén a Betén yo le decía a a cosa yo tenía que era mamá de otros hijos yo quiero conocer a Betén yo quiero conocer a Betén yo voy a Betén por las redes y Betén me inspiraba ese miedo y yo soy una gente que a mí me gusta la cosa que me da miedo vamos a decir misterio te da a veces yo quiero conocer a Betén a Betén me fui un año para San Luis para que haga San Luis y dije el año que viene me voy a ir para Betén así mismo fue arrancó para Betén claro conozco a Betén hablo con Betén me fui infiltrando con Betén hasta que usted sabe y si una mitad óigame incluso mi compadre ok el padre ok ok saludos a mi hermano Betén pregunta y ya no vamos con el mismo ordenón de Betén cómo se da el viaje de Haití y qué usted fue a buscar allá si se puede saber oh pero bro mire ay Haití Dios mío lo pienso y me da como el calor yo siempre le decía a Betén yo me voy para Haití contigo yo me voy para Haití yo voy para Haití yo me 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 voy para Haití usted va a gritar cuando llegue a Haití yo me voy a ir a Haití yo me voy a ir a Haití yo soy un hombre yo soy un hombre un día de sorpresa se iba para Haití yo le digo yo me voy con usted iba un viernes yo está bien compadre está bien cuando llegue el viernes tengo yo esto preparado y me llamo y dice compadre usted no puede ir para Haití yo por qué porque su mujer la paría detrás de usted cuando usted estaba la mamá de mí embarazada con su mujer la paría detrás de usted así mismo fue la suerte yo estaba aquí si no se había muerto ella se había muerto mía porque ella perdió todo el líquido líquido neótico lo perdió en el día nosotros nos dimos cuenta ya que ya era algo grave pero que tiempo tenía de embarazo ya ya tal vez era hace unas semanas wow entonces perdió todo el líquido nosotros nos dimos cuenta de que algo pasaba o sea no fue que rompió fuente perdió el líquido perdió el líquido y ustedes no se dieron cuenta fue no no porque eso es un líquido medio como amarilloso sí penjoso no nos dimos cuenta ella fue que se dio cuenta y no me dijo nada wow y a las diez y pico la noche estábamos oye en plena pandemia estábamos llenosos en plena pandemia y me dice tengo un dolor tengo un dolor tengo un dolor mi mamá me dice me lleva la lleva a la médica lleva a la médica lleva a la médica tiene una pasolita la lleva a la pasolita de cacarada porque ey esa fue la que te quedó más nunca en la vida pudo comprar un plástico más nunca yo pude arreglar esa pasola y vendí la pasola y todavía nadie podía arreglar esa pasola fue una sal que le cayó mi hermano monto yo la mujer ahí me pasolita y me voy ahí ahí le di para la clínica más correcta para que cogían el seguro cuando llego allá me dice la doctora aquí te cogen el seguro pero va a tener que pagar 15 mil pico de diferencia yo con 2 mil pesos le dije dele para allá haga la cesárea porque yo quiero hacer la cesárea de emergencia haga la cesárea olvídese yo tengo el dinero yo con 2 mil pesos la prueba de COVID ¿cuánto es? 2 mil la creta tenga sin ni uno sin ni uno es que oye sin ni uno y cuando le haga se sale esa mujer que es un gachosnaca hay que pagar su cuarto y yo dije bueno se va a quedar con ella el muchacho pero están vivos y no me pude paitir por eso ya pero Betén se fue si Betén se fue ok yo me sentí mal pero después que vi lo que pasó y yo tenés razón mira mi vida es el muerto es el muerto el muchacho si si se había muerto el muchacho ok entonces ¿en qué momento ustedes deciden y ustedes? bueno luego de eso yo siempre seguía con el Betén quiero ir para Haití ya para Haití ya para Haití ya para Haití porque estaba claro lo que yo iba si yo estaba claro lo que yo iba yo no ella me dice Betén compadre yo voy para Haití tal día prepare si va pero nos vamos me preparo preparo mi bulto todo me fui para Haití con Betén cuando llegamos allá llegamos a Pedernales luego yo esa yola una yola largota en aquella una yola tiene cemento ¿qué tiene cemento? la yola está llena de cemento en funda oh para para veo que tiene más de 40 sacos de azúcar harina sacos de arroz veo hasta un motor allá arriba ay madre eso 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 yo si le digo va a tener dale que vamos a coger la guagua para ir para allá para donde te va me llegó agua es aquí es por aquí yo por ahí vale yo le tengo grima al agua yo le tengo miedo al agua cuando yo ya de ahí empezó el temblor ahí estaba yo así temblando bro anda en una farmacia venga vamos a comprar una pastilla compré un relajante muscular que eso me iba a relajar y me iba a dormir bro cuando llegó la hora de montar yo era las 6 de la tarde de noche que cruzan para ahí y usted cree que hay gente humano que cruce esa yola ese mal de día con ese sol me informo de usted y que tiempo de transcurso de camino al otro día a las 6 de la mañana mira deja tu maldito al otro día a las 6 de la mañana yo comencé a ver la cota de Haití él tiene un solo motor esa yola lo prendía y lo apagaba está como caído así lo apagaba y a cada vez que yo levantaba los ojos así miraba la hora por arriba la yola y se acuerda y me quedaba ahí si yo no me veo zapatillas yo creo que me ha tirado bro yo le tengo miedo o sea que estamos hablando de 6 a 6 cuántas horas 12 horas 12 horas a las 6 de la tarde en la yola a las 10 de la noche sale la yola porque no sale una sola salen 5 o 6 yola juntas ellos se acompañan se acompañan si ah mira que bien pero mire había una tormenta dentro del mar que Fernando Bosú le puede usted saludos hermano Fernando bendiciones en el tiempo que tengo yo cruzando Paitín nunca he visto este mal como está hoy pero mi pregunta es la siguiente por qué si la costa es tan cerca por qué dura tantas horas bueno imagínate ¿te crees que esa yola me lleva chingosa ahí eso va a gente cargado pero yo le estoy diciendo usted es el malo cargamento yo le estoy diciendo casi 200 y pico gente que llevaba dentro de la yola ah pero ¿tú te crees que todo eso lo iban a llevar en una yola y la gente en otra no vamos a todo el mundo aquí es una yola con un solo motor en serio pero que convencional yo comencé a sufrir desde que me monté en esa yola ya usted se quiere devolver yo me quiero devolver yo no el ayudante el capitán de la yola le dijo vamos a devolvernos de como estaba el mal y el capitán le dijo si nos devolvemos nos volteamos tan pronto la yola hiciera así y doblar un ching nos iba a voltear bro y usted está escuchando todo eso claro yo lo que estoy noqueado es con la patilla y la gente sacando agua con un casquito para afuera tan bel diablo bro yo como estoy sufriendo gracias por decirme al menos que no estoy en avión por ahí no voy vete te quiero bro porque cuando yo vine cuando yo vine otra vez cuando yo vine para acá otra vez yo vine en guagua no yo voy en guagua mejor ahí está el problema cuando usted ve el transcurso de la guagua otra vez que le viene en yola pero que también peor pero una pregunta a qué frontera ustedes llegan nosotros llegamos a Pedernales 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 me faltó ese yo creo que yo nunca fui por Pedernales Pedernales ah claro que sí en Pedernales que están una curva una vaina que si tú te caes los precipicios final si yo he pasado por ahí por Barahona si weuuu ay miro eso es EA2 que van los camiones y a veces ellos hay choferes que EA3.000 si nosotros andamos con un chofer que ese tigre medio trucho el que es Fernando Bozú no se monte con Fernando Bozú pero como así el manejo para ir claro el que iba manejando y esa curvita la cogía muchacho pero como pero como así espérate espérate tú dices que tú vienes de allá en vehículo si no no de aquí para allá tú dices no es el transcurso de aquí para allá ah tú dices que no maneja con Fernando ya para arrancar para allá Fernando no Fernando es medio trucho saludos hermanos ok bro seguimos ahí entonces el trayecto llegan a las 6 de la mañana ya y como el proceso ahí pasan emigración como es no ya de poco usted llegó hasta que usted cruzó el mayo que no quiere cruzar migraciones nadie que usted en Haití o cuando usted llega entonces nadie el juidero es que antes usted llega a la yola ahí que usted pasa por la frontera dominicana dominicana pasa por la frontera haitiana que es una cadena que lo divide que lo divide y ahí usted se mete y va a la yola ok si seguimos perfecto señores fue la luz ok entonces ya cuando usted llega allá como fue el impacto a la hora de usted pisar tierra ya vamos a decir ya llegué llegué bueno el impacto mío fue muy emocionante en realidad fue muy emocionante porque tenía mucho deseo de Haití realmente yo siempre decía que yo prefería si me podían elegir entre Estados Unidos y Haití yo quería Haití ok muy emocionante pero a la vez no estaba muy bien porque usted sabe que Haití está en altura y cuando usted está allá no, no al menos esa parte esa parte de allá porque usted tiene DP2 yo estaba en altura y yo no estoy puesto en altura tiene la cabeza pero espera una pregunta escúzame que te interrumpa hablamos de DP2 y ya es su o sea que Mon Diffé saludos a mi hermano y amigo Mon Diffé que aquí hicimos un pacto una vaina y creo que se va a romper aquí mismo es por ahí mismo a la hora de Mon Diffé se va por ahí es por ahí mismo bro si pero él no se va en esa llora él tiene su gente especial que si se va lo monta en un yate grandote ah ok él tiene dos motores que ya usted en dos horas está allá ah no excelente bien ok pero ahí se ve en la llorita ok 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 seguimos y cuál fue cómo fue el encuentro espiritual cuando tú llegas a Haití tú sabes que nosotros al menos yo no porque yo he ido a Haití cientos de veces solo y de todas maneras yo he pisado en todos los lados que usted se imagina de Haití sí antes de reencontrarme con los míos sí bro pero yo eso es otra historia eso es otra historia lo que leo gan guau la pléndino su santísimo gan guau todos esos lados de la parte de 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 Leugano y si le hablo del norte no termino Jesús yo andando solo para el norte quiero ir no bonito el norte usted no va no se va a arrepentir porque es llano y donde quiera hay vehículo usted puede pasar ahí me gustó ya para la parte de 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 que es un poco incómoda es para usted ir a Descentan y donde está Saint-Jacques-Mayer ahí es un aroma bacanísimo y si usted decide ir para donde Fegay también es un bobo yo creo que no va a ser bobo que subir para Faisú son otros temas, no, es más difícil es más difícil no sé si ya lo arreglaron pero ya son otros temas ok, como fue el encuentro si usted sabe que las personas aquí en República Dominicana tienen un concepto de Haití cree que van, por ejemplo yo te digo, vamos para la casa de Sentan por ejemplo, yo cuando a mí me dijeron la primera vez vamos para la casa de Sentan yo pensé que yo iba a encontrar Sentan allá cuando yo llevo en Descentan está el cuadro de Sentan con todas las cosas pero y las personas ¿me entiendes? ¿cómo fue para usted ese encuentro espiritual? y más de una persona la cual usted dice que le temía que era Betén sí, mire, hay un dicho que dice una cosa es lo que piensa el burro y otra es que la pareja el burro está pensando en matarte y tú aparejándolo yo fui, óyeme voy para el de cansonfe y yo sé lo que voy y el burro mío es echándome el burro mío está ahí ahí al lado mío está ahí o sea, usted fue sin pedir permiso, bro ya, bro, pero qué raro que Betén no le dijo nada sin pedir permiso yo fui cuando llegamos a Peguedó ahí estoy yo, ¿qué sabes? mirando estamos en el mercado ahí Peguedó una familia de Betén mirando y dice Betén nos vamos para allá para la casa yo como para la casa yo aquí no quedamos me dice no nosotros para Salomas nosotros vamos yo que mentira pero ya ando un bulto como que yo me fui que era para allá qué problema, bro a pie pero para ahí nada más suben los burros y con carga porque usted no puede subir arriba el burro para ir a cruzar la equipe pero cuando comenzamos a cruzar ríos suben los burros cruzar ríos suben los burros en ningún momento bajando ahí no veo forma de que te bajar cruzar ríos suben los burros cruzar ríos suben los burros yo le mando un video para que usted lo vea que por cierto se hizo viral bro, mira nosotros ahí comenzamos a subir como a las 3 de la tarde eran las 11 las que estaban aturando por arriba no lo mítas de que no, no Lomas Lomas pero a qué hora ustedes fueron a las 3 de la tarde y llegaron allá a las 11 de la noche o sea a la casa de Betén a la casa de Betén al de Mambo a la casa a la casa a la casa a la casa a donde salió el gaga y ahí hay gente vive gente ahí ahí no puede ir nadie si yo estoy notado ahí no hay nadie ahí no puede estar nadie nadie el transcurso del camino cómo es cómo usted se hizo qué hicieron alquilaron burros cómo fue al hombro el que lo burro yo le dije a Betén 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 ahí duramos dos horas más caminando subiendo el loma y subiendo el loma para poder llegar a esa casa tú sabes que tú una casa en la loma tú la ves de que ahí mismo ahí mismo pero yo le voy a hacer esa pregunta a Betén porque entonces ¿dónde Betén va a meter esos vehículos si él decide irse porque él quiere irse? Betén está tranquilo Betén sabe que él no puede comer para irse está aventurando está pegado o él va a llevar los vehículos bueno no sé que se quede a vivir en Pegado y suba a trabajar para llegar pero ahí sí sí claro ok el vehículo llegan hasta ahí porque a Betén hay una ruta de vehículos para que Betén a Betén a Betén es un hombre de montaña señores Betén a Betén a Betén a Betén ok llegaste a las 11 de la noche ¿cuál fue? acotame y puedo hacer algo más acotame y Betén normal normal pero yo veo pues de esas mujeres que suben con una vaina y riendo y se haciendo puente normal tranquilo tranquilo desde que llegué fue lona no aguantaba allá los pies los pies el cuerpo la cadera me doblía la espalda baja los tobillos me hincharon vale porque yo nunca había visto una loma así en mi vida nunca yo estaba así esa loma fue como que el diablo la construyó cuando tú vas a Pandece ya que era así eso ahí donde vive se llama Kaisú 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 es un campo en tu país ok y al otro día ¿cuál fue el proceso? el otro día yo me levanto me dice ven saluda aquí saluda aquí el altar de la yard normal me dijo hasta el río ahí no se me bañe en ese lado no me vaya se mata no me vaya que ella mata por esto y esto aquella tumba no vaya el panteón de de Balán del papá sí me explicó todo pero yo lo que quiero ya es coger para no estar ¿usted cree que hay mimo también? era mejor que yo me quiera callar y no dijera que vamos y ahí nos quedábamos escuchando hablando relajando se descargó el teléfono el suyo vete quiero cargar esto a 20 kilómetros o sea todos los kilómetros que usted andó de las 3 de la tarde hasta las 11 de caminar otra vez para llevar el teléfono a cargar en una coma por allá y usted fue hizo eso hay una señora que era la mamá de Germán que era en la casa de ella saludo mi hermano Germán 20 pesos para cargar 20 pesos bueno barato se lo llevaba dejaba amanecer ahí que la doña te decía eso es ahí mismo déjame ir yo ahí mismo y se iban corriendo 20 kilómetros de aquí a Romana señores yo ahí me senté me fui haciendo metales con el hijo de Fernando que andaba allá y nos sentábamos una lomita allá arriba siempre todo lo día así y usted es loco por cerrar los hoy y ver si aquí en República Dominicana bro mire ese viaje me sirvió de mucho aprendizaje y le voy a decir por qué con la persona que yo contaba que yo decía fulano me va por ya fueron los que primero comenzaron a hablar de mí y sin embargo esto yo lo digo públicamente bro la persona que yo pensé lo que el que más lejos yo tenía que era el que me iba a apoyar usted y ahí tengo yo los mensajes bro le confieso algo fue que yo me identifique con usted yo el primer mensaje que yo veía en ese teléfono antes de yo responder el mensaje de aquí de mi casa era el suyo todos los días todos los santos ¿qué tiempo usted duró? yo duré 19 días y esos 19 días me parecieron una perdida ¿todavía usted se va y deja deja a Betén allá? claro yo deja a Betén allá ok por un sueño ¿por un sueño que se hizo? no que se hicieron aquí en mi casa por un sueño dejé yo a Betén allá y vino solo deja a Betén allá ok solo ¿cómo fue el proceso de ir a donde Casonfé? llega el día vamos a mandar Casonfé mañana yo estoy emocionado yo estoy calladito atrás de mí pero ¿qué pasó que usted no pidió permiso no habló eso nada mira porque el viaje fue un viaje rápido así papá papá sí pero es una vela una vaina miren señores voy a salir no porque la cosa no es así para tu pedir permiso la cosa no es así la cosa no te sientas pero no suvelas habla tienen que esperar que ellos vengan y te digan papá papá sí bro le dimos para allá loma tras loma más loma todavía ¿cuántas horas más o menos? o cuando salimos a las 7 de la mañana y eran las 10 no habíamos llegado ¿de la noche? de la mañana no habíamos llegado donde Casonfé todavía ahí es que usted hace el video bro mire la gente cree que es fácil la gente cree que es fácil bro yo me veía hay que buscar ese video sí yo me veía no está ahí ok yo me veía loma sobre loma ahí está la loma loma sobre loma y usted antes de llegar ¿dónde Casonfé? allí en Haití o sea que Casonfé el espíritu el espíritu donde él habita allí en Haití en una piedra sí en Cuaisú no ahí se me olvidó el nombre de salón fue mal ahí es que quedaba la rueda de verdad ok cuando usted da rueda 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 antes de usted llegar dentro de su percepción de usted ¿qué usted pensaba? porque es su primera vez en Haití que usted va con un espíritu ¿qué usted creía que usted iba a ser encontrada? ¿cómo fue? nada ya ahí comenzó el misterio a hacerlo de ellos yo no pude llegar no llegó yo me fui en grito 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 con moco que me quiero ahí que me quiero ahí que me voy que me voy que me voy no que me voy que me voy ya usted quiere venir para la república americana devolvese grito 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 llorando en algún momento de esa desesperación suya a usted le falta el respeto a usted coño usted me trajo y que decía mi hermana oiga bien mi hermana mi hermana hasta tecleto mi hermana mi hermana yo nada más pude llegar a tener el ramá y el ramá me tranquilice un chimpó que había el ramá de Cansofé si porque el ramá de Cansofé está aquí y allá arriba en otra loma allá arriba que estaba con la cansofé no pude llegar de Cansofé me ten te deja ahí en el ramá y de damia yo a cumplir mi compromiso estoy seguro que prendió por ti si pero yo ahí no pude llegar me entero me dieron no te apures tú quieres ir ander tú vas a ir pero no vas a llegar no pude llegar no pude llegar ya mi hermano que le estoy hablando a usted usted ve cuando a una persona se le muera un familiar no se supone una mamá un hijo un papá que bro mire con grito y grito con moco grito como un niño wow no pude llegar ok entonces luego de de Cansofé que ya fue vamos a decir eh fue fallido usted el viaje tan largo ya con la ilusión de ver el espíritu la casa donde la habita no intento eso no sentarme hacer lo que yo quería hacer no pudo porque yo iba con algo aquí en la cabeza que bueno yo no le tengo miedo de ningún machado y una pregunta usted cree después de esa experiencia usted volvería si yo volvería pero Paco Aysú es un sueño mire es un helicottero que sube y me deja allá arriba bien fácil pero y si el hermano de nosotros se va se vaya con Dios le hablamos por teléfono ay Dios mío bro yo te espero que a todos no le pasó a nadie bro y y hablando de 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 y esa cosa donde habitan los músicos como usted usted llegó a verlo eso si yo llegué a la casa de Senón saludo saludo a esta gente señores los músicos a la casa de Senón y Senón no saben de ponerte wow que bien que te voy a decir ojo señores tú vas a la casa de un rico y el rico no quiere ni darte agua si y tú vas a la casa de Haití de gente pobrecita en casita cayéndose que quieren darte su vida entera y ellos viven cerca los músicos no vivo uno aquí vivo en otro Peguedo vivo otro en Macaro y así regado todo el mundo en serio yo pensé que era como una comunidad como nosotros aquí ah fulanito ven San Pedro fulan no ven tienen separado bueno ok entonces ya ahí tú no vas de otra casa de otro espíritu nada ya tú entraste en depresión entraste en depresión en el transcurso de esos días que el día que tú vas donde Cason Fé que tú quieres regresar ¿qué tiempo hacía que ya tú estabas ahí? ya el día pero esa es la pregunta que yo quiero hacer si ustedes fueron con un objetivo de ir a donde Cason Fé ¿por qué demora tanto? por ejemplo porque había un hermano de Betén que tenía que hacer un compromiso a hacer fiesta allá mismo en el ramo de Betén se hizo la fiesta luego de la fiesta de él entonces tocaba Betén que tenía que matar también animales entonces ya ahí tú decides regresar deja Betén no yo decido regresar no que Betén no me quiere dejar venir solo no me quiere dejar venir solo yo lo que quiero es que me quiero ir que me quiero ir que me quiero ir entonces Betén te voy a decir algo si Betén te fuiste con Betén para ti él te dice que dura 13 días no te equivoques que te va a durmer Betén si le importa dura dos meses por allá no es su casa que nos vamos tardía bueno nos vamos tardía nunca llegaba ese día hasta un día un día me llaman de aquí de mi casa me dice fulano yo qué pasa me hizo un sueño contigo te mandan un mandado mira yo me soñé que fui al patio que yo le iba a barrer como siempre lo barren que había una señora sentada una señora aprieta fea sentada y me dijo mira a ti te estoy esperando y esa persona le dijo a mí sí a ti para que me le diga Iván que porque él atiende a todo el mundo y a mí no si es que yo estoy de mí en el patio o si él quiere que yo me vaya le dijo a Iván sí y usted se llama le digo no dile Iván que él sabe quién yo soy y a dónde yo vengo al lado había él me dice que en el sueño había una puerca aprieta quemándose y él le dice pero mira está quemando la puerca y por qué está quemando le digo porque yo voy a comer aquí y aquí qué quiero comer cuando me llama me hicieron ese sueño mi corazón me bajó los pies y me voy porque ya sabía de quién se trataba que era de Maquiné Maquiné es un lugar que yo le tengo miedo oye si es un lugar que yo le tengo miedo se llama Maquiné porque esa mujer te dice una cosa una sola vez la tercera la segunda vez hay un golpe que te va a dar y duro le inventé una mentira a Betén y arranqué un domingo no, no yo me voy en Guagua Betén yo me voy en Guagua no, hoy no hay yo me voy en Guagua no, que no hay Guagua yo le digo tranquilo que si no hay Guagua yo vengo yo dije yo me voy para Dominicana aunque sea nadando una sola Guagua había y ya estaba llena y cuando usted llega ¿qué usted dice? dale control al tipo loco déjame ir allá atrás yo te voy a apagar tu pasaje normal déjame ir parado en la puerta bro porque aquí yo tengo la mentalidad dije bueno si por aguas no se ora bueno por tierra eso es pero ahora es el gancho ¿cuánto es por tierra? salimos a las 9 de la mañana llegamos a las 5 y 45 de la tarde de la tarde madre al día bro yo pienso que voy en coche yo me monto ahí atrás y arranca la Guagua ay 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 que cuando es por mitad yo quería repetir y venir había una loma ya no te quiere devolver para debeter había una loma así bro que la mitad de la guagua de la goma la guagua le ponía así el precipicio así la carretera así mira así mira así así eso yo nada más y yo ahí atrás ¿qué pasa? me dio un golpe de azúcar yo agarrabo ahí atrás porque yo sufro de azúcar baja si yo no desayuno temprano o como algo dulce comienzo a temblar y se me da la fuerza que puedo desmayar yo ahí atrás parado agarrabo de al lado afuera agarrabo y la guagua llena gente adentro porque no había maná no cabía nadie así y nadie se apió en el trancurso no nadie se apió yo ahí ahora me decía Dios mío me voy a morir aquí si yo me caigo aquí estoy matado tú tienes que llevarme es como Dios mi hermano ahí me tocó comienzo una llovernita si me cae agua me refresca el cuerpo y ahí ya me cayó esa llovernita y ahí me agarré hasta llegar a un sitio que hay un comedor cuando llego ahí me paro estamos comiendo algo y digo yo ¿todo eso en Haití? en Haití cuando le digo yo el chofer el chofer le falta mucho era a las 12 del día dijo que no ¿qué hora es? son las 12 a las 5 de la tarde yo ay madre a las 5 de la tarde estamos allá 5 horas más bro ruede 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 camino malo a veces que cuando la boca hay un hoyo yo brincaba que era así con una chichiguita y caí otra vez cuando yo llegué a pedir nada pero a las 5 y 45 de la tarde yo tenía que usted vio a tierra dominicana te digo diablo por fin yo tenía polvo hasta el agua dentro de la niña de los otros ya usted sabe como estaba blanquito de polvo y el proceso migratorio no lo ataca mucho para ir que usted tiene 500 pesos esa es su migración 500 pesos ok pero usted andaba con su documento no claro ok entonces ya usted decide venir aquí a República Dominicana ¿dormió por allá? no claro porque no hay guagua a esa hora me quedé en un hotel ahí puse el teléfono a cargar llame para mi casa y estaba bien pero ya usted está contento no yo estoy contento ya usted durmió del lado haitiano o dominicano no del lado dominicano yo crucé la frontera para agarrar la primera guagua si yo dormí a una esquina de la de la parada sale la guagua sale a las 3 de la mañana y en eso se subió si en eso era que yo venía en eso era que yo venía yo dije yo es la primera que me voy y yo quiero llegar a mi casa comí y cení ahí papá papá a las 3 de la mañana estaba yo parado ahí esperando la guagua como eso la gente vení me monté me enseñé mi documento en la guagua y me enseñé tu documento me montó la guagua pero lo más curioso del caso es lo siguiente sabe que hay chequeo a ese horario de la guardia por si acaso yo saco mi cartera saco mi cedo y saco la licencia y se la paso al guardia se la paso el guardia él la ve y me dice comandante como está usted yo tranquilo me dicen los muchachos no están allí en la base ustedes no están de la familia está bien comando con Dios por ahí y me pasó y yo digo bueno en otro chequeo la misma versión yo dije ay que me está confiado con comandante ya yo estoy que yo saco un pechito yo dije dame tranquilo que si se dan cuenta me van a dar pero fue que con esa estética durmiendo veían la licencia de relance ya pensaban que era un carnet que le estaba dando y la cédula o yo estoy dando la licencia para que vean que la cédula no es falsificada exacto que usted está en los registros dominicanos pero yo veía que en el carnet y lo miraban rápido y ya eso comando como está usted me saludaba me saludo usted no sabe también si son ya los mismos seres suyos ah bueno yo no sé si era un pechito que estaba ahí general pero me saludaban ay mi madre ok entonces cuando usted llega aquí cuál fue el proceso Betén comunicó con Betén Betén llegué bien llegué estoy aquí ya eso me llegó vino como a los 5 días después de eso como a los 5 días después de eso no di que porque no teníamos dinero porque teníamos dinero bro te saqué yo soy mañoso para comer no yo sé te saqué yo soy mañoso para comer coño bro y allá yo me vi comiendo arroz blanco con picante no porque no teníamos dinero sino que está muy lejos el colmado usted baja y su dinero porque cuando usted baja de Coaizú tienen que bajar porque es obligado a comprar a buscar dos libres pollos es un bono bueno cuando llegué aquí le entré con tantos deseos a ese pollo que no pude ni comer no pude ni comer no pude con los ojos ay mi tach mira ay padre amado o sea que ya eso es una lección le sirvió de lección ese trayecto yo entiendo si usted no tiene nada que ir a buscar usted no va ahí no yo si no tengo que ir ahí que ir obligado yo no voy ok pero ya hablando del término de República Mexicana ya usted ya se asentó aquí ya está trabajando bro esos puntos que usted tiene como 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 llega a todos esos puntos una gente que se rehusaba rehuía de su compromiso espiritual yo te voy a decir algo yo daría y te voy a decir señores y quizá yo por esa palabra yo me encuentro quizá problema con mucha gente porque ahora mismo usted está viendo usted está viendo en la actualidad igual que quiere ser brujo porque le gusta comprar 4, 4, 5 cuadros y lo pone ahí ya brujo señores el misterio no vive en un cuadro mire eso es cartón si tú eso es cartón el misterio vive en ti en tu plan en tu plan en tu plan el misterio bro bro cuando usted nació o usted tiene descendencia de eso usted lo va a hacer mire en que sea lo llanto de eso usted ve gente que son brujos o están trabajando en la espiritualidad por así decir que tú le preguntas dónde tú provienes de dónde proviene el linaje espiritual tú no saben decir no saben decir en los antaños los viejos que eran brujos que no eran muchos que usted lo sabe que no eran muchos eran brujos porque lo exigían en los misterios porque venían con esa rama familiar ahora mismo usted ve no que fulano está montado con maquiner pero no está montado con maquiner porque de dónde proviene maquiner porque eso viene por familiar es un linaje es un linaje usted no viene a decir que usted va a montar con maquiner hay muchos misterios que es por linaje ahora bien cómo vienen todos esos pidiendo dirección pasando ambas subiendo en un piso que hace silencio aguantando mucho a pica de mojito corriendo mucho sol mucho sol bro y esto aquí que íbamos a encontrar aquí si se puede saber usted porque me agarró desapercibido ahí voy a hacer un punto que dé ahí voy a hacer un punto que dé aquí adentro tengo uno de aquel lado pero de aquel lado tengo muchas cosas para que yo no puedo ligarla y vengo para acá con él con gracia misericordia por si acaso cualquier cosa ahorita podemos mostrar allí si o no si no no de por no mostrarlo sino por usted porque ahí hay demasiado regao ok bro yo quería que usted me dijera eso porque usted se ha ido por esa rama señores eso es un polvo verdad si usted yo he tapado ese ahora mismo aquí adentro yo puedo educarte a la cámara usted anda en semana santa con eso oh pero cuando viste un guardia andando en la garra así se fue pero a que a que viene eso dígame bro mire lo que es con eso y con esto yo no le ando aparte sin eso ese es mi y este es mi defensa en pocas palabras si no vamos a nivel de guardia este es mi mi chale con tibala y este es mi aquí tengo una idea bro a que viene eso bro voy a ver lo que sucede yo soy una gente que yo soy alérgico a ver una persona que porque tenga un poco de conocimiento subestiman al otro y aparte que subestiman al otro se creen que son son algún cagare que cualquier carajito por ahí te manda uno por vaso que tú te pones con mi tierra en san pedro son buenos mucha gente haciendo esto aquí son el final la romana la romana lo que es aquí son el final en esto andamos yo mismo yo nunca andado con nada de eso o sea pero para que la gente puedan entender el significado de los polvos por ejemplo si a una persona le cae de este polvo y no tiene la contra ¿qué pasa? lo primero que tú vas a comenzar es cujo 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 y cuando tú vengas pestañán te vas botando sangre de polvo pero usted tiene la contra yo sí usted sí porque la contra yo la hago la madre por si un familiar mío la ha cogido si un familiar mío lo cogió yo pero de que yo lo cojo a una gente la calle yo lo tiré pero un ejemplo y como la persona cuando hace un polvo le tira un polvo a alguien yo supongo que te cae a ti no como tiene que saber tirar el polvo porque tiene que saber tirar el polvo y te da un polvo a tu mente si en ese caso sucede ¿qué pasa? yo me pongo mi contra porque va a comenzar ese efecto de una vez porque eso de polvo eso no tiene amigos eso no tiene amigos eso no tiene familiares eso no tiene nadie bro yo quiero que usted cuando yo lo ponga calientado bien caliente en el sol usted lo vea sentado usted lo ve en el aire así pero usted ve como se ve ahora así 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 en el aire así ese polvo wow bueno ok manito muy interesante bro yo veo que usted es muy devoto ah no ajá si esos niños no son los más niños de la casa son los más chiquitos de la casa usted ha tenido problemas con ellos oye me han puesto de otra manera en serio oye eso fue el afecto el otro día que estaban era que me andaban mandado con todo el mundo con todo el mundo con todo el mundo con todo el mundo y dije de Amaceles embarazada y en su embarazada y salió de eso si salió de eso alguna fecha épica de hacer fiesta usted tiene o no yo no tengo fecha épica oye que es lo que pasa yo doy comida cuando yo la pido ok cuando el ministerio dice esto 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 no hay problema pero no es que tengo que hacer en emoción bro pero yo no hace fiesta bro si ya usted va a preguntar a gente que tienen antaño haciendo fiesta que lo dicen claro yo no hace fiesta bro esto de hacer fiesta es dinero es tropeo usted tiene un compromiso demasiado grande aparte con los ministerios lo tiene con la gente porque la gente tiene que hacer un trago de romo final tiene que estar pendiente a todo ok y bro y que una persona que venga a buscar remedio trabajo que puede encontrar aquí específicamente no tengo límites no hay límites nada es que bro el ministerio tiene límites no el ministerio no tiene límites el límite lo tiene su conocimiento y si no tengo el conocimiento ellos tienen que darme el conocimiento en realidad entonces por eso yo no tengo el libro ok usted hace todo tipo de trabajo todo tipo de trabajo ok y alguna historia que usted nos cuente antes de nosotros culminar si usted entiende que no falta algo usted que usted quiera decir una historia de su vida mira yo tuve una mala experiencia con un cliente señores y todos los brujos saben que así el cliente no exigente el cliente más mala paga es mentira real a mí una persona me llamó de Estados Unidos me voy a reservar el nombre de ella no 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 del nombre por ética por un problema que tenía de no hay problema vamos a ser esto y esto y esto mandó el dinero esa mujer me llamaba a las 7 de la mañana a las 7 de la mañana a las 7 a las 9 a las 7 a las 8 a las 9 de la noche a las 10 de la noche a las 12 de la noche a ver si estaba acotado a la 1 y sonaba el teléfono sale el trabajo porque el trabajo de ella salió duró como 20 días para salir porque hay un error hay una confusión que mucha gente no entiende y no tanto mucha gente el cliente este es un lugar guinés es un un altar guinés y el guinés trabaja para toda la familia exactamente y aparte de eso el lugar guinés oye el brujo que te diga que te va a sacar un trabajo con el lugar guinés en 7 días dirás hablador en su cara ahí mismo no te lo va a sacar en 7 días porque porque el lugar guinés trabaja al paso pero seguro lo único que te va a sacar un trabajo a ti rápido es un reforzamiento o un comprado como se trabaja para comer se trabaja por su cuarto él te lo va a sacar a 7 días te digo 7 días son 7 días ahora bueno y hablando de reforzamiento ¿usted tiene aquí también de eso? no ok entonces seguimos ¿qué pasó con la mujer? cuando esa mujer ve el resultado dejo de escribir llamo yo a una persona que fue que me recono de fulana pero fulana se casó con fulano una boda una torta más y le dieron el dinero que tienen que yo como está bien le digo yo a mi mamá ¿cuánto quiere aportar que ella me va a llenar? 6 dicho y hecho ¿para qué lo llamo? para celebrar otro se le viró otro se le viró otro pero si yo te prendo esa vela a ti así para un levantamiento y tú me pegaste yo te la voy a prender así para tu destrucción sin pensarlo dos veces pero si tú no tuviste esa consideración conmigo yo no voy a tener esa consideración contigo lamentablemente y de ahí entonces yo he llegado a pensar que el que más exige es el que menos paga entonces no le trabajo porque yo no trabajo hay gente que yo le digo que no que no le voy a trabajar que le dice que no si hay gente que me han llamado mira fulano no no yo no le trabajo no bro y como usted se lleva con 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 sus compueblanos como usted no no mira yo me llevo bien ok el problema es el siguiente que yo me lleve bien con ellos no me lleve mal a mí no me importa a mí no me soporta en real no lo soporta no a mí no me soporta y por qué bro porque yo no sé que lo cara yo te digo la cosa lo relatable y cuando te lo ve fulano te saludo bueno yo te digo la cosa oye si yo soy amigo yo te voy a decir la cosa lo relatable y bro otro tema porque no quiero quiero irme siempre por lo espiritual ya no estamos en controversia con nadie ya se demostró quién es quién el poder quién lo tiene quién no lo tiene quién tiene la pampara y quién no la tiene claro en ese transcurso de trabajo tú como un gang como un brujo te ha llegado cliente de otros un gang que lo han engañado y tú le ha trabajado mira ahora mismo yo tengo una muchacha ella es de un pueblo que no voy a mencionar el nombre ella estaba trabajando con una persona no menciona el nombre tampoco y ella me dijo mira mira esto y esto y esto con fulano esto y esto y yo le digo oye yo no te voy a hablar ni mal ni bien de esa persona porque no puedo yo simplemente te voy a decir lo que tú vas a hacer para que pase esto y esto tú vas a hacer esto y esto como a los siete días me dijo mira me soñé esto y esto y ya me dice y tú no no ¿por qué? porque mucha gente no entiende lo siguiente si usted fue donde fulano por algo y te salió lo contrario de lo que tú fuiste y me buscaste a mí luego porque viste que no podía más yo quizás te voy a ayudar porque yo no soy quien para no ayudarte pero no te voy a trabajar ah pero aún así no le trabajaste no wow ella me dijo ¿cuánto la consulta? pero no 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 mira está pasando esto y esto y esto y esto y esto le dije así por teléfono si te hago aquí mismo me dijo ay mío mira qué pasó y yo digo por esto y esto y esto tú vas a agarrar y vas a hacer esto y esto y esto y te vas a cortar así 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 te vas a poner y esto y final wow no señores ven aquí bueno bro sin más preámbulos si no tenemos nada que seguir y vamos a dejar algo también para la segunda porque tú sabes que tú tienes otra segunda señores ven aquí déle como usted quiera número de contacto manito 829 907 34 65 repítelo por favor 829 907 34 65 bueno algo más bro que agregar date la gracia y saludame a los guetorianos tú estás viral y popular esa gente son mías cómo se logró eso cómo tú lo lograste un día amanecí me voy a poner para la página y tú sabes que yo tengo tiempo con tu página y luego yo estaba chequeando tú tienes tú tienes un buen tiempo pero decidiste ahora seis años yo vi que tú tenías me voy para la página y me voy para la página y te han seguido los pasos muchísimas cómo se llama este señor de la capital que debo agradecer saludo mi hermano william salomón wow hay otro también ángel lebron hay otro más también hay otro de lo que están compartiendo en la página que se llama kiko kiko no es kiko 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 masacre saludo mi hermano saludo ese tipo da la clave igual como como william salomón wow increíble saludo ángel lebron a todas esas personas que de alguna manera impactan lo que se llama lo que se llama la religión saludo a tu público bro hey dale las gracias por el apoyo todo el tiempo que siempre oye hay gente que me llama bro y me dicen manito mío yo nada más toco de que me levanto agarro el teléfono y a ver que tú subiste que tú subiste porque tú lo que das es nutre a la gente con las cosas real pero imagínense si dios me lo da hay que repartirlo para cuando yo me muera el conocimiento así bueno bro muchas gracias de verdad por el tiempo gracias por toda esta vaina educativa que tú vienes haciendo no solamente en tu vida personal sino también compartiéndolo en el público y yo mismo he aprendido bastante contigo de verdad bro gracias muchas bendiciones señores ya ustedes escucharon la historia de aquí de este servidor espiritual Iván Elungán que ha sido subestimado por cierto por muchas personas y ha ido callando vocación o no bro oye por mucha gente y eso que me gusta es que me subestima ay mamá señores más luego más luego vamos a pedir permiso para que el hombre venga y de tapetó aquí él no quiso ahora pero se le entiende vamos allá gracias a cada uno de los guetorianos se le pide este servidor ay rompe que me subestima